Fundada la ciudad sagrada de México Tenochtitlán por mandato de una señal del cielo que había interpretado el sacerdote Tenocht, en el año de 1336 se abrió un sisma entre los propios mexicas y un grupo de ellos por cuestiones políticas se había revelado, habían salido de la ciudad y se habían establecido en un islote cercano llamado justamente Tlatelolco. Ahí también habría la posibilidad pues de tener una casa en donde se pudiera reinar, este sería la casa de piedra o el lugar de la casa de piedra conocido en el lenguaje de los mexicas como Tecpan. El Tecpan era el sitio donde se reunían los hombres que de alguna forma servían de jueces frente a las transacciones de carácter mercantil. Al mismo tiempo ahí estaba el lugar donde reinaba el Tlatuani. En aquel entonces los Tlatelolcas y los mexicas eran subordinados del señor de Azcapotzalco. En alguna ocasión el propio Tlatelolco decidió que uno de los hijos del Tlatuani de Azcapotzalco fuera su rey. Sin embargo cuatro años antes de la conquista había llegado por sangre real Cuauhtémoc a reinar en el lugar.